Cuando me preguntáis por qué corro, qué significa, por qué lo hago, qué siento al correr, por qué me gusta, pues la verdad es que es muy complicado, es difícil de explicar y no tiene mucho sentido la verdad. Ahora cuando de repente te pones a correr por aquí y ves la nieve a un metro, a medio metro, te pones a hacer el camino de Santiago a menos no sé cuántos, entre medio de la nieve de los árboles de la naturaleza y ves que a la cosa no tira, hay que no tira, hay que no tira, pero que aquí sigues, la verdad es que es muy difícil de contar qué es correr, para qué corres, cuándo empezaste ni de qué manera. También es verdad que con mucha de la gente que he hecho Ironmans, Ultramans y todas estas cosas, intento preguntarles lo mismo, qué te mueve a correr y cuál es el significado que tiene para ti. Una forma de entender la vida, o lo que sea, lo único que sé es que cuando salgo a correr, hago estas burradas que hago, etc., pues te sientes fuerte, valiente, poderoso incluso. No todopoderoso, pero casi. Y te das cuenta que muchas de las cosas que muchísima gente te dice que no puedes hacer, pues que quizá como mínimo debes, puedes y tienes casi la obligación, yo no diría que moral, pero sí personal, de intentarlas. Esto es una de las cosas que siento cuando corro, y esto es una de las cosas que creo que podréis sentir vosotros cuando os pongáis a correr. Así que qué cojones, calzaos las zapatillas, calzaos unos calcetines, pantalones, sudadera, y a salir a correr. Que la verdad, os lo juro, os lo prometo, palabra de San Juan, merece la pena. De hecho, hay un libro de Haruki Murakami, el de Tokio Blues y muchos otros, que se llama De qué hablo cuando hablo de correr. Y el tío, la madre que lo parió, creo que al final habla de todo menos de lo que habla cuando habla de correr. Es decir, al final es una especie de gran metáfora, de gran explicación de cómo todo lo que haces cuando corres, todo lo que consigues, todo lo que sientes, todo lo que avanzas, al menos para mí también, es algo que puedes trasladar a tus problemas, a tus frustraciones, a tus traumas no superados, a tu trabajo, a tu familia, a tu posibilidad de emprender, a tus relaciones de pareja, a tus amigos, y coño, podría seguir diciendo que hay muchas cosas en la lista. Así que, dos recomendaciones. Una, take the sapatils and start running madafaka, que vendría a ser la explicación de corre o te pego una pata en el culo, que te voy a dejar las orejas más tiesas que el testo de Nacho Vidal, o la otra recomendación, de qué hablo cuando hablo de correr, de Murakami.